Música Bueno, esto se origina con un amigo mío con el que yo vivía que nosotros ha estado mucho en comida, así que comíamos muy bien y él me decía siempre que con eso podemos hacer dos platos más y bajarlo a las personas de la casa, digamos, siempre le conmovía eso Y bueno, a mí la verdad que no me pintaba mucho la idea al principio y le decía siempre que donáramos, digamos, que le diéramos a carita y bueno, por su insistencia, un día dije, bueno, ya está, me canso Hagamos cuatro platos y salimos a repartirlos O sea, dos para ustedes y dos más Claro, dos para nosotros y dos más Lo hicimos, salimos a repartir con un poco de miedo Fuimos, viste, no sabíamos cómo iba a rechazar a la gente Nos acercamos otra vez Ahí no acordó, a la Puente de Plaza de España Música 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 Hicimos seis platos y la semana siguiente hicimos diez platos y empezó a entrar gente, nos empezamos a donar cosas. Al principio era todo muy casero, tuve en mi casa, me robaba un kilo de arroz, una cebolla, iba a los de mi tía, sacaba unos tomates y armábamos. Yo estudio veterinaria en la católica, estoy en segundo año y me dedico a hacer esto, a estudiar, a hacer apostolados con gente de la calle, con la iglesia de Joestar y Capuchinos y ya después el resto, lo que va saliendo por la vida. Bueno, yo vengo casi todos los días o dos veces por semana, trabajo acá cerquita, entonces cuando salgo me llego y le doy una mano a los chicos. Me gustaba mucho que sea el mediodía, porque el mediodía no hay muchos que repartan el almuerzo, así que bueno, me sumé. En realidad lo hacemos por amor, porque nos dimos cuenta que las personas de la calle, nosotros las veíamos muy lejanas, muy distintas, y eran personas completamente iguales a nosotros, por ahí las personas que están más indefensas, que no tienen nadie que les demostrar afecto, nadie que les tire una mano, digamos, entonces bueno, dijimos, ¿por qué no hacerlo nosotros? Es buenísimo el trabajo que hacen, nos traen comida a un montón de gente de acá. Gracias a ellos tenemos todos los días una bandejita de comida aquí en la cual nos halle bien a nuestro cuerpo. Yo espero todos los días, buenísimo lo que hacen. Es un aporte importante en tu vida. Sí. Todos los días estamos disfrutando una buena comida, una buena amistad, sobre todo para hacer un buen momento y un buen tiempo agradable con todo ello. Ahora, de empezar con cuatro platos, pasamos a hacer arriba de 50 platos diarios, de lunes a viernes. Algunos sábados hay un comedor que da muchísima comida, entonces mientras esté ese comedor nosotros no repartimos. Y la idea es no cortar nunca, digamos. Nosotros en las vacaciones no cortamos, hay muchos comedores que cortan, así que vamos a tener más trabajo todavía. Pero, bueno, la idea es ir firmes, 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 hasta que se pueda, digamos. Gracias.